Es que luego de que una patrulla de viesca chocara contra la caja de un tráiler estacionado en el parque industrial Lajat de Torreón, voceros de la Fiscalía General de Coahuila informaron que los dos policías que viajaban en la unidad fueron trasladados de urgencia a una clínica privada donde su estado de salud se reporta como estable. Detallaron que la mujer identificada como Lucía Alejandra presentó heridas en el cuello y mano, así como una fractura en el tobillo, mientras que el hombre solo resultó policontundido. Dieron a conocer que la causa del accidente fue porque el conductor dormitó al volante. Bueno, y vecinos del fraccionamiento Rincones de la Joya en Torreón denuncian que las casas abandonadas del sector son utilizadas por delincuentes. Piden la intervención de las autoridades, pues han generado un ambiente ya de inseguridad en la zona. Preocupadas por la inseguridad que dicen vivir desde hace varios años, es que las vecinas del circuito Rubí en el fraccionamiento Rincones de la Joya de Torreón solicitaron el apoyo de las autoridades, pues señalan que las casas que se encuentran en abandono son nido de malvivientes, aunado a la falta de luminarias que convierten el sector en una auténtica boca de lobo. No, ya tenemos tiempo, ya como, sí, más de cinco o seis años con este problema de que dejan las casas y, o sea, muchas casas las dejaron, entonces se vienen los malvivientes, como les decimos hace rato, ¿eh? Entonces, pues hacen sus fechorías. Aparte, pues hay robo, cortan el cableado de la luz, estuvimos como cuatro o cinco días sin luz, apenas hace poquito nos la pusieron. Y, pues, siguen las anomalías, ¿verdad? De que, pues, no, no. Bueno, ya las autoridades sí nos ayudaron, pero, pues, entre comillas. Es por esta razón que los domicilios abandonados permanecen repletos de basura, generando con ello un foco de infección importante para los demás habitantes, quienes solicitan el apoyo para que dichos domicilios puedan ser clausurados y así evitar esta problemática, que, de igual manera, se encuentra en un terno baldío cercano por el que a diario tienen que cruzar los niños para acudir a sus escuelas. Pues ya, ya son bastante tiempo, unos que cinco o seis años, ¿no? Ajá. Bueno, en lo que ya cayó aquí mucha gente que no, que no, este, vivía aquí, invadieron y ellos fueron dejando que traían basura y ya esculcaban, iban y la dejaban en una casa abandonada y así fueron llenando todo de basura. Antes teníamos más, ahorita ya son menos, pero, francamente, ahorita ya la, ya estamos hartos. Ahora que nos dejaron sin luz y todo eso, fueron cuatro días y, pues, ya estamos muy fastidiados de... Robos se han presentado. Bastantes. Si pones tu bomba, te la llevan. Y, pues, este, ahora nos dejaron sin alumbrado también y, pues, ellos se creen como los dueños de las casas porque dicen que las patrullas vienen y no se los llevan. Asimismo, las vecinas solicitaron el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública para incrementar los rondines de vigilancia y, de esta manera, tratar de evitar los robos a casa habitación en el sector, que se ha visto bastante afectado por la delincuencia, donde la falta de alumbrado es el principal motivo de esta situación que se complica con el acumulamiento de basura. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario Kir Castillo.